¡Hola, mamá! Tengo una cebolla y un cuartito, tengo unos 6, 5, el chile, chile de árbol, el que tú gustes, yo tengo unos 6, tengo ahí con unos 6 dientes de ajo, tengo unos pales frescos que ahorita los acabo de pelar y lavar, entonces los vamos a picar y los vamos a poner, o sea, aquí están los burritos de pollo, sal, pimienta, y luego consomé de pollo y aceite, y pues lógico, la masa para las tortillas, ¿verdad? Vamos a, previamente, vamos, ya tengo aquí agua caliente ya en el cartel, vamos a echar aquí, voy a poner a cocer aquí, lo que es el tomatillo y el chile de árbol, para que se vaya cociendo y ya cuando, y también vamos a ir picando los nopales, mi hijo, échame a pagar los tomatillos, mi hijo, mi esposo, a ver, amor No, pues aquí estamos, ya estamos listos aquí como aprendiz, como alumno, estoy listo para aprender, pero Se durmió el alumno, le pedí los tomatillos que me sacaron Pero, para comenzar, le ando echando leña al fuego Eso sí, él está echando leña al fuego Hoy estamos haciendo leña al fuego Bueno, ponemos a cocer los tomatillos y ya nomás, cuando empiecen a cambiar de color los tomatillos, los sacamos del fuego Sí Mientras, voy a ir picando lo que es el nopal Para Yo lo voy a hacer en rajitas larguitas, así Y no muy gruesas, así Y así está muy largo, nomás lo voy a cortar así Y lo voy a hacer así Ok, todo así lo voy a ir cortando Para que queden rajitas Así como en juliana Ok, y ahorita que esté ya terminado de cortar todos los nopales Les muestro cómo quedaron Y los vamos a poner a cocer Aquí tengo agua ya hervida Obviamente Se le da cruces El tiempo es rápido, señor Vea Vamos a ver que un tentecito Bueno, vamos a echar los nopales Mi hijo a cocer Vamos a cocer los nopalitos Para nuestro Nuestra cena ¿Cómo que tú, Miguel? Estos nopalitos los compramos cuando fuimos a Beysir A Beysir, al pueblo Los tenía yo, no los pelé ni nada Porque si los pelas Los nopal, si los pelas Se empieza a oxidar Entonces para que no se oxide No tiene que tener ni una herida Entonces le vamos a echar Yo le voy a echar cebolla Y así los pongo a cocer Le voy a echar tres dientes de agua Y le voy a echar sal Ah, no, son dos dientes de agua ¿Otro más? No, con esos dos Vamos a echarle bastante Y lo vamos a tapar Que empiecen a cocinarse Que empiecen a cocerse Ya que estén cocidos Les mostramos como quedan Ahí están quedando ya los tomatillos Ya quedaron Ya lo voy a sacar los tomatillos El nopal trae, le falta poquito Así que voy a sacar el tomatillo Y en lo cual lo vamos a dejar aquí mismo Que se siga cocinando Voy a sacar más para acá Porque voy a poner la olla Así que lo caliente Se va a seguir cocinando Este lo sacamos Lo ponemos aquí Creo que no hay problema Los niños andan en la calle Andan los niños Se salieron los vagos También no lo voy a poner toda completa Pero así porque se va calentando el sartén Se lo voy a dejar aquí Voy a Yo una vez voy a ir licuando Me traje la licuadora No las saqué esta vez Pero voy a llevarme para allá A licuar adentro de mi casa Voy a licuar lo que es el tomatillo Con el chile Los ajos Pásame para acá Los ajos Ahí ponme Por favor Mira que va a salir bien rica Sabroso Sabroso Sabrosísimo ¿Vos a usar el caldo? Un poquito Un poquito No quiero agarrarte ese chile Está rebelde No quiere que lo licues Anda de rebelde Y le voy a echar de aquí de la cebolla Solamente voy a utilizar un cuartito Bueno esa mitad Casi es un poquito más de la mitad Lo que dije Voy a dejar Lo voy a hacer en cuatro trozos Y lo vamos a echar a licuar Y le vamos a echar Los cuatro dientes de ajo Eso es al gusto Cada quien le va a echar Lo que tú deseas Si tú quieres echarle menos ajo Menos cebolla Es al gusto tuyo ¿Ok? Entonces le voy a echar tantito Consomé de pollo Lo van a licuardo Junto con esta salsita Bueno ya tenemos esta sartén Aquí en el comal En la hornilla Vamos a echarle aceite Para que se empiece a calentar Porque no queremos Marry ¿Cómo se llama el platillo? ¿Qué va a hacer? Se llama Murlos de pollo ¿Murlos de pollo? En salsa verde con opalitos Ah, a la nopaleada A la salsa verde nopaleada Como tú quieras decirle En salsa verde con opalitos A la nopaleada No sé Sí, mija Hay que poner un nombre nuevo Bueno, esta es la que compramos Para la capidotada Pues ya la vamos a empezar a usar También aquí De vez en cuando Ahí ya está Está calentado Ya está calentando Vamos a que te voy a chillarla El aceite Te chille la cazuela, mija A las piernas Ustedes no le he hecho nada Ahora le vamos a echar salecita La vamos a poner a... No, mire, está frío, mi amor Está frío Está haciendo como... Ahorita va a calentar, mi jefe Vamos a darle tan tiempecito, madre Temperatura no ha agarrado Ahorita que va a chillar Van a chillar las piernas de esa Le vamos a echar... Ve echándole, mijo Ayuda ¿Qué le echamos, mija? Esa no me la pones en la mesa Porque tiene calor Tu estorbante y más sal Sí, sal, pimienta, por favor Ok, le echamos salecita No mucha tonta tampoco Porque no sé Esa sal no le sé todavía Que es de grano Bueno, sal Vamos a echar pimienta Son diez murlos de pollo ¿Diez murlos? Diez murlitos de pollo Ok Bueno, me faltó echarle Estos tres que le echó A estos tres Ya si tú le quieres Omitir las piernas Echarla como otro tipo Otra clase de pollo Ahora plantita De la pieza de pollo ¿De esta cómo se llama? ¿Pimienta, mija? Pimienta, mi amor Ah, está Tiene pimientita, bastantita Pimientita ¿Cómo va el alumno, mija? Voy aprendiéndolo Pues ya saben Echar la pimienta y la chava Ya está algo, ¿verdad? Ya aprendí a echar la pimienta plebe Va que lo que primero te vamos a enseñar al alumno Es aprender a limpiar las cosas después Porque lo primero que he de aprender a un alumno A limpiarme Bueno, en los palitos ya lo pusimos aquí, miren Ay, que ya está Lo voy a colar Mira, cuando lo voy a ocupar Lo voy a tapar Y empezó a chillar Mira, ya empezó a chillar Ya se escucha Ya se escucha, mija Ya se escucha, mija Mija, mija Mija, mija Mija, mija Mija, mija Mija, mija No, la lumbra está muy bien ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? No, que hay bastante lumbra Vamos a taparlo para que empiece a dorarse Vamos a tratar de que queden las tiernitas de pollo doraditas por todos lados Bien doraditas Para poder continuar con nuestro proceso de procedimiento de nuestra receta Quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Porque gracias a ellos Gracias a todos los que están con nosotros Es que estamos subiendo más recetas Hacemos más para ellos, más contenido ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con ustedes Claro, y de este pues Le agradecemos a todos los que se suscriben Y le ponen un like, un comentario Hay muchos comentarios, mija Sí Les agradecemos todos los comentarios Mi esposa los lee Y los contesta a todos Y le encanta leer todos los comentarios Y los contesta Y bien contenta mi esposa Que bueno Sigamos adelante Vamos a seguir haciendo recetas buenísimas Y vamos a deleitarnos la ¿Pues a deleitarnos en esas comidas? El paladar El paladar, como dice No vamos a deleitar el paladar Así es Hasta que empieza a freírse bien No les mostramos Ahí está, mija Hay que darle vuelta Le voy a voltear ¿Qué pasa aquí, mija? A ver, escúchale a nuestros A nuestros amigos y amigas Eso se ve bien ¿Qué está cocinando? ¿Qué está cocinando? Eso es lo que está sucediendo No, con el comal, mi amor Ah, el comal Lo quitamos para que vean La demuestra que está la lumbre Para que se mire No, lo que pasa es que está más Para que se cocine más rápido La olla está Ah, se calienta más rápido Sí Pero mira que chulada Es nomás Hay que empezar a adorar ya un poquito los pollitos Para que se cocine bien Mira, mira Mira que chulada Ah, qué belleza Mira Mira nomás Ay, ay, ay Qué chulada Mientras se está cocinando esto Lo voy a hacer Voy a A partir esta Esta cebolla La voy a hacer en juliana ¿Y qué, hijo? Voy a cortar el rabito Vamos a cortarla así En juliana Todo ¿Sí? Todo así bien cortadito Ok Ya que está bien cortadito Eso lo vamos a usar Para ahorita Para nuestro guisado ¿Qué vamos a hacer? Y una vez Vamos a ir colando También los nopales Ya de una vez Para que Esta comidita ya Casi está Ya casi está Casi está Casi está Las tortitas Nos falta hacerle, mi amor No, faltan las tortillitas Pero ya que se acabe De hacer esto Vamos a hacer esto Porque Tengo que poner comal Ok, entonces Como vayan saliendo Vamos comiendo Vamos cateando Mira los niños, hijo Están bien contentos Bueno, madre Ellos son bien felices Aquí afuera Bien felices Son bien felices Estos perritos Y se cortan muy bien Les encanta Andar jugando Aquí en el césped En el zacatito Ay, amosos Bueno, aquí ya está La cebollita lista Para cuando Ahorita que esté la comida ¿Qué vamos a hacer, mi hijo Ahora? ¿Qué sigue? Voy a colarlos Los nopalitos Los nopalitos Vámonos Vámonos Recibir, hermano Ay, perdón, mi hijo Es que la cámara Está para guiar, ¿verdad? A ver Vamos a colarlos Sacarle el agüita Ya están cociditos Agárame colar Eso, mi hijo Así caben No, así Parecen poquitos Pero sí Lo voy a dejar Ok Voy a dejar esos ahí Voy a echarlos para atrás Nomás le saco la cebollita Ok No, te quería sacarle el agüita Está bien, así, hermano Vamos a ver Se te cayeron unos cuantos ahí Sí, no, sí Por eso los voy a agarrar Con las pinzas Ok ¿Y eso los vas a echar ahorita, amor? Todavía no No, no, no Tantito Ya casi vas para esto ¿Ya? Ya, ya casi Ya me he hecho Ya está chillando la gazzola No, dos minutitos más Y listo Voy a echar la cebolla primero Y para que se sofría un poquito Ya le voy a echar el local después Está muy bien ¿Está bien, amigo? ¿Está bien o no? Pues dijiste eso ahorita Que le voy a sacchar Échalo, mamá No, no, pues ya Échle Vamos a echar la cebollita A ver, la cebollita Ok Vamos a echar la cebollita Y nos vamos a echar un poquito Con el pollo Ah, que le dé sabor, mamá Sí La cebollita al pollito Sí Me da el sabor No, no, más Lo que te quiero Vamos a echar un poquito ¿Qué es eso? Vamos a echar un poquito Para acá, mija A ver Sí, le puedo La, 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 ¿por qué lado? Úchamela, por favor Sí, me queda muy lejos Ok Te quedamos Y me quema Ok Ok La voy a tapar un ratito La lumbre está como Por este lado Ponte, mi amor, si quieres Bien ¿Por ahí, mi amor? Sí, mira, nomás Tomamos más Vamos a echar unos palitos ¿Qué era, mi amor? ¿Cómo sale de...? Está fuerte el lumbre Ajá Por el aire Sí Los palitos Los palitos Vamos a echar las falsitas Se mira, muy rica esa comida, mamá Está bien deliciosa Van a ver, porque sí Los palitos son bien deliciosos Muy saludables Ok Úchale salsa La falsita Porque la tengo que dejar que hirva con la salsa No, hombre, qué bonito, eh Qué bonito se mira, madre Vamos a revolver Nada más, qué ricura Ay Ya se me antoja Estaba a empezar la tortilla, mi hijo Sí Estaba a empezar la tortilla Que se nos oscurezca esta cena Tiene que quedar No, no, no Una chulada, madre Una delicia Una delicia Bueno, no más deja que se cocine unos 3 minutitos, 4 Que empiece a hervir bien Ya que está cocidito, les muestro Yo consomé de pollo Ya le he echado poquito, pero ya le voy a echar un poquito más Para que agarre más sabor Le faltaba un poquito más de sazonador de sabor de sal Entonces, para que agarre mejor sabor Un poquito mejor de consomé Eso se está abriendo, pero delicioso, madre Ya me muero por hacer la salsa No es un chiloso, fíjate Les recomendaría que le echaran un poquito más de chile Y le saldría mucho mejor Bueno, depende Porque hay gente que no le gusta el chile Sí, pues depende Si te gusta el picante, échale mucho Si no, pues así es lo que yo te digo Así es, así que quede Va a quedar perfecto, mijo Estamos ya Aprendiendo cómo cocinar Un día voy a ser un buen cocinero Y le voy a hacer mucha ayuda a mí Por ahorita sigo Ya eres buena ayuda, pero necesito que me digas otra vez No soy estorbante También Nada, está bien, ok Vamos a, ahorita continuamos Supuestamente mañana no está tranquilo el viento Está muy caliente, mijo Mira, se están chamuscando No está bien Pero se están cociendo No, no, mira, están hinchando Mira, qué bonito Mira, bien hinchadita Es hincharse, pero está muy caliente Mira, está muy caliente ¿De qué lado? De aquel lado está muy caliente Aquí va a ir En este servillitero que me dio mi mamar Tortillero, más bien hecho Está caliente el comal, ¿verdad, mijo? Sí, está calientito, mijo Calientito Muy calientito Pues mira Mira nomás, qué bonita Bien bonito Está muy precioso Así va acá Mira nomás Pues ahí está, mira Así nos quedó nuestro platillo ¿Cómo la ve? Se ve bonito, ¿eh? ¿Se ve rica, va? Sí Sabroso, mira Hay una foto, mijo Toma una foto para que queden en los archivos del recuerdo ¿Verdad qué bonito? Guau Bueno, vamos a servir a mi esposo Sí, mi hija, porque ya me ruge la tripa ¿Tienes hambre? Sí, mi hija, tengo hambre ¿Sabes a quién le ruge la tripa? ¿A quién? A la chiquita y el Wookie A la chiquita, ya está lista Ya está Ay, hermosa, ya tienes hambre Ya sabes que vamos a probar Tienes hambre, bebé Sí, ahí está bien, madre Sí, te voy a servir Bien servido, mi hija No quiero que te me malpases, mi amor No, mi hija, pues ya ves Te veo medio malpasado Estoy perdiendo peso Estoy perdiendo peso, mi hija Mira la papita, mira La de acá, se me tapaba, mi amor Mira Qué rica sopía Mira nomás Qué chulada Está muy caliente, mi amor, ¿eh? Te recomiendo que Yo sé, pero No, pues vamos a Los pompalitos, mi hija Y Así A mí me gusta así con los dedos, mamá No, está bien, como tú gustes Pero no alcancé a agarrar nada Ya voy, mi amor Está bien caliente Vas a esperar Le voy a Porque la otra vez te quemaste Sí Entonces se quemó ¿Sabes con qué más estuviera bueno? Con un quesito ¿Con qué? ¿Se te entraba con queso? Pues ahí hay queso adentro, mi amor Yo espero Con más quesito, algo Pues bueno Pues bueno, yo voy a A probar, pero Está muy caliente Tengo miedo Tengo miedo Yo voy a ver que te enfríe poquito Mientras Pues si has llegado hasta el final de este video Dale un like Suscríbete Y toca la campanita Para que te llegue toda la notificación Y comparte Te lo agradezco mucho Que estés hasta el momento Con nosotros Bueno, pues vamos a probar Ay, mi niña ¿Qué hora llegó? Ya están diciendo Somos los catadores oficiales Yo lo le voy a dar primero A ella Lo voy a enfriar Y le voy a dar Un taco ¿O yo? ¿No te estás? Yo sigo probando ahora, amigo Ay, Amare Ay, tiene mucha hambre, mi niña Ella siempre tiene hambre Ella nunca se llena Está como los gatitos, vale Y el niño también es igual Ah, mira el chamagoso Ay, está bien chamagoso Bueno, anda súper chamagoso, él Bueno La verdad que sí está bien bueno, mijo Está bien rico, ¿eh? Mira Las tortitas, José, mira Ya nomás Chamoscadita Riquísima Un poco chamuscadita Porque comer estaba muy fuerte En la lumbre Pero está No, mija Lo que voy a hacer es esto, mira Te quito No, lo voy a mojar La tortillita En el jugo Sí Lo voy a hacer así Ay, te vas a Te vas a Ah Te llego No, pues así sí Es Es un catador Profesional Profesional No, pues contratado Cinco estrellas Pues mire Mi niña no deja de ladarme Ella quiere más Y si yo quiero más Yo quiero más Pues gracias por estar con nosotros Mi amor Es que despedirnos Nuestros amigos Y amigas Todo aquel que nos están viendo De cualquier lugar El lugar que te encuentres De ese lugar Te mando bendiciones Te mando un abrazo Y un gran saludo También que nos digan Porque nos han pedido Algunos saludos Pero Si nos dicen De dónde son Mucho mejor Para nosotros saber La señora Rosemary De allá de Ciudad México Ella está platicando conmigo Que Dios la bendiga Gracias por apoyarnos Mi amor Pues desde aquí Les agradecemos Que vean estos videos Y pues Qué más le podemos poner a la vida Con una buena cena Y una soda bien helada Gracias a Dios Y un saludo para todos Un abrazo Y desde aquí Siempre para adelante Gracias por ver el video